El primer mandatario Rafael Correa afirmó que si hoy fueran las elecciones presidenciales con el voto del pueblo le ganaría al banquero Guillermo Lazo y al alcalde de Guayaquil Jaime Nebot. Así lo manifestó durante una entrevista con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. El jefe de Estado también se refirió a temas económicos. Sobre las salvaguardias. En principio se desmantelaban, se desmontaban las salvaguardias en julio, pero si tenemos un petróleo de 16 dólares, pues se podrían extender. Hay que ver cómo marcha el precio del petróleo. En torno a la dolarización y el precio del barril de petróleo. Llegó a 16 dólares por nuestro crudo NAPA. Usted dijo eso. Y el crudo oriente, que es un poquito de mejor calidad, llegó a 18, 19 dólares. Entonces superamos esa barrera extrema y hemos aguantado. Pero si esto continúa, pues habrá que tomar otras medidas. Ya de hecho lo empezamos a tomar, hemos recalculado el presupuesto, ya no a 35 horas de barril, sino a 25. Eso significará otros ajustes. Todos tenemos que abrocharnos el cinturón. Acerca de Nebot y Lazo. Sinceramente yo creo que el mejor candidato es Nebot. Pero él sabe que no ganaría y sería una forma terrible de acabar una carrera política que es destacable, que es reconocida. Sobre todo como alcalde del puerto principal. Pero Nebot perdería. A Nebot le ganamos 2 a 1 en Guayaquil. Y no solo yo, Lenín Moreno, etc. Pero Lazo, pues. Si Lazo compite solito, pierde contra Nulos y Blanco. Sobre el plan de gobierno de Alianza País, frente a las próximas elecciones. Le presentaremos al país en la convención vianual de Alianza País, que se realizará en el mes de mayo. Y ahí se presentará la convención, el mecanismo de selección de candidaturas de asambleístas hasta el binomio presidencial. Sobre el caso de las jóvenes argentinas asesinadas en Montañita. Los familiares de las chicas le han pedido al presidente Macri que por favor envíe al Ecuador un grupo de médicos forenses. ¿Usted aceptaría eso? Vea, se puede considerar una ofensa al país, pero ¿qué padre de familia no es esperado en hacer estas cosas? Tengo mano de la fiscalía, no sé si la ley lo permite, pero si lo permite y eso quiere la familia, pues estaremos dispuestos a aceptar de los padres, de las familias, de las chicas, cualquier sugerencia, incluso que se pudiera considerar ofensiva para el país. ¿Qué padre de familia no es esperado en hacer estas cosas? Este es un tema de profunda humanidad a mí, créanme, todo el día domingo he pasado pegado al teléfono preguntando cómo van las cosas. Cuando supe por redes sociales no aparecían las dos chicas. Mi hija tiene 22 años. Sí es. La chica asesinada son de 22 años y le encanta andar de mochilera porque es escalador y todo eso, ¿no? Es que un miserable le haga algo a mi hija, como le hicieron a esa chica, o sea, usted no reaccionaría de la misma manera. Usted es absolutamente comprensible. Sobre las actividades que cumplirá Rafael Correa después de su gobierno. Mi plan es, y mi esposa está ya en estos momentos con mi hijo, por eso no estoy en Quito, estoy por todos los rincones del país. Está averiguando posibilidades de trabajo y algunas otras cosas, ¿no? ¿Qué le contaré después al pueblo ecuatoriano? Gracias.